Es lo mismo que pienso yo. Perdona, Maxi. Esa es buena suerte, maestra. Gracias. Tal vez en la ciudad sepan algo que nosotros no sabemos. ¡No podemos estar muy lejos! Esa es la ventana que buscábamos, ¿no? Tengo que darme acá toda la noche. ¡Así! Él es el pastor de acá, de San Ramón. Ora...